Los envidiosos Los envidiosos Los envidiosos Los envidiosos Los envidiosos Los envidiosos Mamá, mamá, me dijo, mamá, mamá, me dijo que viniera aquí, mamá, mamá, me dijo que viniera aquí, me dijo que viniera a cantar con mis hermanos y me dijo que nunca un hijo de puta le diera la mano que fuera a la pizzería y pidiera mucho licuado para cuando cantar sentirme bien reforzado, 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 para no agar mi pensamiento, reforzado, para decir de ello, reforzado, para no agar mi pensamiento, te subir y bajar y tirarte por la cadera, sí. ¡Vamos! ¡Vamos!